¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la entidad existen más de 100 mil personas con limitaciones auditivas. A través del lenguaje de señas mexicanas, estos jóvenes buscan amenizar la comunicación. Incluirlos y al mismo tiempo nosotros incluirnos en su comunidad. Haces la interpretación de acuerdo a cómo creas que se puede entender, mejor siempre estructurando las frases de manera más corta para que sean más entendibles. Y sí, la puedes interpretar de diversas maneras, pero siempre llegando al mismo objetivo de llegar a comunicar algo y que la otra persona lo entienda. Román, por ejemplo, proviene de una familia con discapacidad auditiva. La necesidad por interactuar con los que más quiere lo llevó a crear una escuela de lenguaje de señas desde hace dos años y a cantar con las manos. Yo soy el intérprete de lenguaje de señas, soy Hobbes, que significa que soy un hijo de oyente, o hijo oyente de padres sordos. Me siento muy orgulloso porque mi hijo Román es intérprete y les enseña a todos los hablantes médicos o maestros, dentistas, de cualquiera profesional, índole, obviamente para su grado. Iniciamos con el básico intermedio, obviamente es como una iniciación de todo, obviamente se empieza con el abecedario, se va aumentando un poquito la comunicación de lengua de señas, que es un curso de seis meses, que es básico intermedio, se inicia con las señas básicas y ya de ahí se pasa a un avanzado, que son otros seis meses y damos un ensayo de un mes para cantar su canción grupal, para el avanzado, para los grupos de avanzado, son canciones individuales. Expertos en ciencias de la conducta aseguran hace falta generar mayor número de espacios para enseñar el lenguaje de señas mexicanas. Hasta el momento, 41 alumnos mexiquenses han sido los interesados en aprender este lenguaje por necesidad familiar o por lo profesional. Con imágenes de Saúl Romero e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.